¿Dónde está mi mano? Ok, bien, listo. Trevor Stewart, todos, por favor, recibanlo. Es un busker, es un musician, es nuestro soundtech, es todo nuestro amigo. ¡Lo amamos! Y ahora sí, sin más espera, Trevor, el canaco, Stewart. Gracias, Dayen. Dayen. Gracias por venir. Mi primera canción es muy personal. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Ya le pregunta, ¿hasta cuándo nos iremos a casa? Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. Todos juntos. No tengo dinero, ni nada que da, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero, ni nada que da, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado, tú te sientes, pero mucho, mucho no es feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelvo a sonreír, que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies. Pero yo nací pobre, pero yo nací pobre, y es por eso que no me puedes querer. Todos juntos. No tengo dinero, ni nada que da, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero, ni nada que da, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, ni nada que da, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero, no tengo dinero, ni nada que da, lo único que hacer. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. ¿Listo? Sí. Poco de dos canciones. Venga. 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 Vete si no sientes que tu boca ves un poco de visiones cuando rongo por tus labios Vete si mi cuerpo no se ha escrito con mi forma de cariño, si te recuerdo con mis manos Nada justo pica de esta vida, su pataca no me queda una relación sin guay amor Vete ya Vivo mi amor La rosa Diego Pa 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 para seguir conmigo para que continúe es mejor terminar con amigos que ser como en amigos esperando atacar a veces si no sientes que tu boca me provoca sensaciones cuando ronan por tus labios a veces si mi cuerpo no te excita con mi forma te encaricia te recorre con mis manos nada justo pique con mis manos con un mentiro en una relación si no hay amor vete ya en un momento, un momento ok, ok no te preocupes mi amor es verdad la voy a ver es verdad que yo fui toda mi vida pero recuerda también que cuando aquí te encontré y me moría de dolor a causa de su perdida no me prohíba no me prohíba salir tiene razón dentro es mejor me dice que si una diosa una rena la gran cosa pero aunque sí que tan divina será siempre y una bella será siempre y una bella que estaré cantina no te preocupes mi amor es verdad es verdad la voy a ver a causa de su perdida a causa de su perdida no me prohíba salir es verdad la voy a ver una gran cosa pero solo su perdida lo que llevo dentro es verdad es verdad la mente que es una diosa una reina la gran cosa pero aunque el sangre son divinas para siempre y una bella que estaré cantina esto creo que sí que te cuesta estáaker no Como no piensas lo que quiero verte y voy Espero es tremendo que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa que dirán tu padre y tu mamá? ¿A qué se le importa nuestro amor? Amor prohibir o mamuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibir o mamuran por todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí Y en el corazón Yo soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa que dirán? También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Amor prohibir o mamuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibir o mamuran por todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí Y en el corazón Amor prohibir o mamuran por las calles Amor prohibir o mamuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibir o mamuran por las calles 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 ¡Ven, ven, ven! ¿Te gustó la cumbia? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo están todos? Una cinta en tus cabellos Una flor en tu pantalón Un canario en tu balcón Canta el sol En la mañana Una calle me separa Del amor que es de mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor Que el amor que es de mis sueños Una ventana Una ventana La mañana sonará Un caraventana ¡Guitara! Una calle me separa Del amor que es de mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor que es de mis sueños 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 No importa ni el calor, que ayer te estoy llorando Su canto te dará, mañana tomará Tu cara en el lugar Ok, un baldera de México, un baldera de México ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Gracias otra vez por venir Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras escondido cuando te llamé Si hubieras escondido cuando te llamé Si hubieras en mis sueños, dame orgullo Si no supiste amar Ahora te puedes manchar ¡Eso! Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo calvidad sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado, me han sido volver Si no supiste amar Ahora te puedes manchar Alerte de mí No hay ganas que hablar Contigo yo perdí Yo tengo que ganar 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 Si hubieras escondido cuando te guí Por eso comprendo que estás aquí Pero al pasado el tiempo cambié Si no supiste amar Ahora te puedes manchar Yo tengo que ganar Yo tengo que ganar Yo tengo que ganar No hay ganar Ahora te puedes manchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ok Lo siento pero este es mi canción final Es lo que es, es lo que es, es lo que es No, es mi canción final Mucho calor Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y se cae un torrente dando vueltas por tu mente Amor Nuestro sole fue casualidad La misma hora, el mismo puede pasar No temes, no hay cuidado, no te culpes Embranzado, todos juntos Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás Y ya no será tuya Será la gata Bajo la ilumina Y me oyeré Guitarra Bajo la ilumina Bajo la ilumina Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima Si ves alguna lágrima Perdón Ya lo ves Ya lo ves La vida es así Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y ya no será tuya Y ya no será tuya Será la gata Bajo la ilumina Y me oyeré Por ti Gracias Gracias a ustedes Otra 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 ¿Otra? ¡Otra! ¡Bueno! My guitar is out of tune. Buenas noches. ¿Quién dice que no puede? No escuchas en la arena. Tú vendes más cero lejos, pero la luna sigue ahí. Esa luna es mi condena. Estás a una mañana. A gritos por la noche. Se te plaza la depresión. Sí. Yo sé que tal vez nunca escuchas mi canción. Yo sé. Y yo sé que tal vez te sigo usando así. Cuando te disminuyen. Mientras sigas vientas tu cara en la cara de la luna. Mientras sigas escuchando tu voz entre las olas, entre la escuma. Mientras dejan que cambiarte al radio de estación. Porque cada canción hable de ti, de ti, de ti. y te disminuyen. Y yo sé que tal vez te digas en mi condena. Y yo sé que tal vez te condena la fuerza. Y yo sé que tal vez te llamas la frase. Y ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Que siempre escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te sigo usando así Robándote mi inspiración Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna Mientras sigas, canta tu cara en la cara de la luna por cada canción para hablar de ti de ti y hoy seguiré buscando y seguiré escapando a través de ti a través de mi y seguiré buscando en explicación a esta canción a mientras mientras tenga que cambiar en la cara de la luna mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción hable de ti de ti mientras tenga que cambiar en la cara de la luna mientras tenga que cambiar y de ti 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 si quieres por favor yo necesito un cambio de mi outfit un momento de ti y de ti de ti otra patina ¡Suscríbete! 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 ¡Olstra vez! Y será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la juego habla, camíame en la modé Cuando cada comas y sueño me sugeré En tus brazos quiero dormir, escucho cada día en el radio Seguro que la vuelvo a oír, pues el cielo busca mi estrella Ahora no quiero subir, voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A ese voz de alguien que quiero más Que la vuelvo a oír, pues el cielo busca mi estrella Que la vuelvo a oír, pues el cielo busca mi estrella Y será fe que yo encontré Que la vuelvo a oír, pues el cielo busca mi estrella Y será fe que yo encontré Que la vuelvo a oír, pues el cielo busca mi estrella Que la vuelvo a oír, pues el cielo busca mi estrella Que la vuelvo a oír, pues el cielo busca mi estrella Que la vuelvo a oír, pues el cielo busca mi estrella ¿Quién puede ser vital, un roce secreto? De aquel amor, de música libera Nada nos libras, nada más que da Otra vez De aquel amor, de música libera Nada nos libras, nada más que da Nada más que da Nada más que da Gracias, totales, buenas noches Voces sueños Otra, 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 Ok, esta es mi canción final, actualmente. Gracias, Vila, por la invitación. Es un placer. Como la flor, con tanto amor, este tú, mi marchito, mi marcho hoy, yo sé ver qué, pero... Como la flor, con tanto amor, como me duele... 1, 2, 3, 4... Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí me encontraste, me descerá, tal vez alguien más te laderá. Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me descerá, tal vez tú, mi marchito, mi marcho hoy, yo sé perder... Ay, como me duele... Ay, como me duele... Si vieras como tú eres perder tu amor, con tanto Dios te lleva mi corazón. No sé si pueda, con tanto amor, con tanto amor, me descerá, tal vez tú, mi marchito, mi marchito, mi marchito, mi marchito, yo sé perder... Ay, como me duele... 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 Como la flor, con tanto amor, me descerá, tal vez tú, mi marchito, mi marchito, mi marchito, mi marchito, yo sé perder... Ay, como me duele... 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 Buenas noches. ¡Oh, oh! 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 ¿Estás seguro? ¡Yay! Ok, pero I need some people Acappella? ¿Can we do acappella? ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! Ok Scene ampli... How do I say it? Without amplification Scene amplification School de Hatcher Ok, here we go, here we go... ¡Biga cue! Sierra manfaen Sí Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. No soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán. No soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Ah! 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 ¡Para bailar la guapa! Para bailar la guapa se necesita una toca de gracia Con la toca de gracia, con la cinta de arriba y al mar ¡Arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Otra, otra, 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 otra!